Hoy te voy a presentar un tratamiento para los labios que estoy segura que te va a encantar. ¿Tú no estás harta de andar por ahí con los labios resecos, deshidratados, tirantes, apagados, untándote de todo y ya sin saber qué hacer? Porque yo sé. Así que vamos a empezar. En primer lugar usaremos el exfoliante New Lip. Este exfoliante es una mezcla de efectos enzimáticos y mecánicos. Lo vamos a aplicar sobre los labios y lo vamos a masajear y dejaremos actuarlo durante 3 minutos. Se aplica una vez por semana y vamos a conseguir un efecto de alisamiento labial a la vez nos va a ayudar a unificar el tono. Así que vamos allá. Cogemos la pequeña cantidad, lo masajeamos y lo dejamos actuar 3 minutos. Ahora vamos a retirar el resto del exfoliante que nos ha quedado sobre los labios con una gasita húmeda. Y a continuación aplicaremos el bálsamo Coraline. Este bálsamo contiene micropartículas de ácido hialurónico que nos ayudarán a aumentar la hidratación, nos aportarán volumen al labio y además nos dará mucha más definición del contorno. Este bálsamo lo puedes utilizar en cualquier momento del día. Es sencillo. Simplemente con el dedito lo extendemos sobre el labio. También lo podemos usar por toda la zona peribucal. Así de fácil para lucir unos labios frescos, hidratados y con volumen natural. Ya sabes, te espero en Oxygen.